Bien, estamos preparados en la escuela para recibir un nuevo 28, como año tras año venimos haciéndolo desde un lugar de recuerdo de Evangelina, Federico y Sandra, que nos permita resignificar lo que nos pasó, poder transformar el dolor en algo que nos permita seguir creciendo. No, a mí lo que me parece es que los 10 años implican un nuevo año que encuentra la escuela en otra situación, que encuentra a los chicos en otra situación, a la comunidad en otra situación, no en el sentido de que no estemos hablando de una situación tremendamente dolorosa para una comunidad educativa, pero sí, como recién decía Adriana, a partir de la posibilidad de haber podido resignificar este dolor, de haber podido trabajar con los chicos desde los distintos lenguajes artísticos, desde el campo de la educación física y desde la palabra para que esto que fue una situación dolorosa, hoy se pueda convertir también en una apuesta a la vida, en una apuesta a la paz, en una apuesta a la convivencia. El EDIA es un equipo particular que tiene la dirección de psicología, que pertenece a los equipos interdisciplinarios distritales, es el equipo interdisciplinario de infancia y adolescencia, son equipos que tienen la particularidad de mirar el distrito, o sea, de no pertenecer a una institución, sino poder mirar al distrito, poder hacer un análisis de la situación del distrito, un diagnóstico respecto de cuáles son las problemáticas o las necesidades sentidas de las instituciones educativas y poder trabajar en propuestas, muchas veces de intervención concreta ante situaciones complejas y muchas otras propuestas de carácter más preventivo. Y la verdad es que a mí me parece que el EDIA, con la conducción de la inspectora de la modalidad, la inspectora Rosana Gómez, y los equipos institucionales en esta escuela en particular, hay tres equipos de orientación escolar, vienen acompañando y me parece que mucho de lo que se ha logrado institucionalmente con la conducción de Adriana, de su vicedirector y del equipo docente que ha puesto, como decía hoy Adriana, el hombro y el cuerpo para que todo esto pueda estar sucediendo de esta manera, viene dando respuesta justamente a las necesidades que se vienen presentes. ¿Cómo le, como comunidad, cómo está en esto de que haya tanta, esto que habíamos recibido en medios de capital que quieren venir y todo, cómo lo están manejando, teniendo en cuenta que también lo que decías hoy, la comunidad está apostando a otra cosa, sin embargo hay otros que vienen quizás por otra cosa. Bien, nosotros posicionados firmemente en lo que queremos dejar como mensaje que ya lo hemos construido con nuestro trabajo. El mensaje va a ser paz, vida, que es lo que venimos promoviendo año tras año con nuestra escuela, muy tomados de la mano, el acompañamiento de todas las escuelas secundarias del distrito que se van a sumar a este mensaje que queremos construir y eso nos da fortaleza para poder atender a todas las necesidades de los medios, las autoridades que nos acompañan, que los queremos atender, pero sin embargo tenemos a nuestros alumnos que están activos, protagonistas de esto y principalmente que la familia de Federico, Sandra y Evangelina en estos 10 años reciba el abrazo de todos nosotros como queremos hacerlo, con un trabajo comprometido, desde la responsabilidad, dando el espacio de diálogo, construyendo desde la mediación y que el dolor nos permite reconstruirnos para poder decir que se puede. Ese es el principal mensaje para nuestros jóvenes principalmente en donde nuestra sociedad hoy en día deja muchos mensajes de violencia, de descrédito de nuestros jóvenes. Bueno, acá nuestros jóvenes están demostrando que se puede, que se construye con el otro, que hay cosas lindas y cosas que pueden disfrutar como adolescentes desde un lugar de vida. ¡Gracias!